Desde el punto de vista político, se hacía unos cuantos meses que nos realizábamos una conferencia de prensa, creo que la última fue en febrero, y bueno, hoy en esta nueva normalidad, con todo lo que tiene que ver con los protocolos, las distancias, estamos nuevamente en carrera, trabajando de cara al 27 de septiembre, con mucha esperanza, con muchas ganas, con un partido nacional que viene trabajando fuerte, no solamente desde lo que es nuestra candidatura, sino también la candidatura de nuestros compañeros, en el caso de Cardoni y sus pistas, en el caso de Mani hoy, dentro del lema partido nacional, pero dentro de su lema cabildo, pero hoy también tenemos este anuncio que nos va a hacer, de la incorporación de un salteño de los que vienen trabajando desde el llano y haciendo cosas por sus barrios, por su gente, que hasta hace poco pertenecía al Frente Amplio, el lema Frente Amplio, Edil, el Frente Amplio renunció, creo que en febrero, para incorporarse a filas del Partido Nacional y a apoyar nuestra candidatura. Eso pasó hace unos meses ya, con Enzo García también, el sector Trinidad, y pasó hace unos meses con Enzo García, que también dio un paso acostado, renunció a la Junta Departamental, pertenecía al IREDI del Frente Amplio, y de alguna manera se incorporó y empezó a trabajar junto a nosotros. Eso lo dijimos en aquel momento, que es una mochila, pero de la que me gusta llevar, porque es una gran responsabilidad de alguien que milita durante mucho tiempo dentro de los partidos que no les se muestro, de paso, de alguna manera, para apoyarlos y empezar a trabajar. Tenemos que no defraudar, tenemos que hacer las cosas correctamente, seguir trabajando con la empatía que de alguna manera a uno le pone, y el calor y las ganas a cada una de las cosas que hace. Y realmente, en el caso de Enzo, nos hemos sentido muy bien acompañados. Hemos visto en él a una persona que realmente tiene la sensibilidad que se necesita para hacer esta tarifa. Esta tarea que tiene que poner lo mejor de nosotros para tratar de solucionar aquellas cosas que no están bien, para tratar de ayudar a los más vulnerables, para tratar de estar a la altura de las circunstancias, sea cual sea. Y en el caso de Héctor, que lo conocemos hace unos meses, sabemos que no solamente hasta hace algunos meses fue DIR del DEMAS Frente Amplio, sino que también ha estado en el tema sindical hace más de 10 años y lucha por los que más necesitan, lucha por las causas juntas, y eso es lo que nosotros tenemos. Queremos gente que trabaje, que tenga la rebeldía de querer cambiar la realidad del lugar donde vivimos, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos revela a todos, y eso es lo que también hace que a todos aquellos salteños, porque nosotros, si bien hoy hay una incorporación de ese DIR de otro partido, antes que nada somos salteños, salteños que al otro día del 27 de septiembre tenemos que caminar juntos, más allá de las banderías políticas, porque nos vamos, y ya sabemos, y no por el tema de la pandemia, sino que es algo que venía breve en toda esta pandemia, que la intendencia no venía bien, que está con sello de problemas económicos, que vienen desde ya hace bastante tiempo, pero vamos a tener que tener la altura de poder, más allá de las banderías políticas, poder sentarnos alrededor de una mesa todos los partidos, para buscar soluciones de fondo, que tienen que salir de todo, porque el salto del pozo lo vamos a sacar todos juntos. Entonces, de mi parte, bueno, es agradecer la presencia de ellos, es el compromiso de trabajar juntos, de tratar de hacer cosas por la gente, que hoy más que nunca, y después de esta pandemia, que golpea y fuerte, no solamente a nuestro país y al mundo, sino que también a nuestro departamento, que ya venía golpeado, con índices altísimos en desocupación, índices muy malos en desarrollo humano, los peores índices en inversiones, número 19, en los últimos 8 años. Todos, cosas que se les decíamos, creo que a fines de febrero, principios de marzo, en las últimas conferencias de prensa que dábamos, y que hoy, lamentablemente, han quedado más marcadas con toda esta pandemia, que si bien ha habido un buen manejo por parte del gobierno nacional, todavía no se terminó, tenemos que seguir de alguna manera cuidándonos entre todos, dando los pasos, juntos, en los momentos adecuados, para seguir avanzando, de la manera que se está avanzando, como país. Así que, bueno, le dejamos la palabra a Enzo, y después ya vamos con él. Bueno,